Pacific Cold, filial de la petrolera del mismo nombre, fue denunciada por estafa, pues dos grupos de empresarios de Barranquilla aseguran que los engañó en un supuesto negocio en la capital del Atlántico. Enrique Tapias. Carolina, al primer grupo le pintó una inversión en un lote que no era de los petroleros, sino de un tercero, pero esto le creyeron porque en su propuesta lo acompañaban los exministros Hernán Martínez y Valencia Cosio. En septiembre de 2013 se llevó a cabo una reunión en este edificio en el norte de Bogotá, en la que Pacific Cold, filial de la entonces Pacific Rubiales, le planteó a un grupo de inversionistas la posibilidad de participar en un megaproyecto que comprendía la construcción de un puerto para materiales sólidos en el sector de las flores en Barranquilla. Es una concesión sobre el río Magdalena, son aproximadamente ocho kilómetros desde Ocas de Ceniza, para la construcción de un puerto. A la reunión asistieron los inversionistas, el representante legal de Pacific Cold, creada en Panamá, el presidente de Pacific Rubiales y un invitado especial. Estuvo Hernán Martínez Torres y estuvo Fabio Valencia Cosio, acompañado de Ronald Pantin y Serafino Iaco. Ante las promesas de jugosas rentabilidades y el respaldo de los dos exministros del gobierno Uribe, la compañía Trimeca accedió a invertir tres millones de dólares en el prominente proyecto, pero tres meses después empezaron los problemas. El terreno que ellos habían ofrecido, que era un activo, no había sido desenglobado. Pacific Cold olvidó contarles a sus nuevos socios que el terreno en que se haría el puerto tenía problemas de posesión desde hacía varios años. Nos llamaron que estaban haciendo mediciones en el lote, personalmente fui y los hice sacar del lote, me acuerdo que fue el 22 de julio del 2011. Adicionalmente, la zona también fue incluida dentro de áreas de restricción ambiental. Nunca hicieron nada, nunca se desarrolló absolutamente nada, ni un clavo y nuestros tres millones de dólares están perdidos ahí. Noticias Uno reveló el pasado 6 de mayo que el inversionista decidió denunciar al exministro Hernán Martínez y al expresidente de Pacific Rubiales Ronald Pantin al considerar que esto lo estafaron porque cuatro años después de invertir su dinero, el proyecto aún no ha arrancado. Una denuncia penal por el delito de estafa agravada por la cuantía que ya cursa en la Fiscalía General de la Nación. El reclamante de los terrenos donde se construiría la obra le dijo a este noticiero que los registros catastrales confirman su posesión sobre esas tierras.